Esta bueno en el mapa, mucho mini Jacks Piun 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 ¿Qué es Jacks? No enseguida... Ya, pues, ¿por qué aprende un level en Twitch? ¿De Jacks? ¿De esa hueá? Hay una en 4k que tiene su balanza hace 10k Jacks 250k No, no es esa canción, pero es que me hagan Cada uno de distintos juegos que estoy viendo Es que... Pensé como antes de meterme a 12, me refirme al 5k Y la última fue la gana Vamos a esta mina, ayuda Es como... Bueno, no hay algún que me han pasado como... Todos me han pasado como... 7k Es como algún que tiene más buena jugada, aparte de... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Uh! Acabo de descubrir algo Eh... Usted ya se jugaron... O bueno... El... El... De la... Ghost Camellia del FNF Ya... Ahora que me estoy fijando... La del Linessa... Exactamente igual al lado derecho... Je... Je... Pero está... La del lado derecho del mod... Está... Undermapeado... La tiene nerf, ¿eh? Uff... Plácido... Je... WTF un stream en español quedó su manía en Twitch... Pero por su pollo... Los gringos todavía no me pescan... Yo también... Je... 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 Es el escolto del noto... Es el escolto del noto... Je... Peuera Pasta... Me Wirtschaft... Nooo... Nicolín... ¿Para cuándo el... El stream clickbait... Top 1 de que sigue jugando CDK? Jeje... 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 ¿El top 2? ¿El top 1 en CDK? ¿Top 1 en CDK? ¿Top 1 en CDK? ¿Top 1 en CDK? ¿En CDK? Sí... Vale 1 1 2 1 1 1 2 3 4 Ay, hay un maldito Espera, tengo que emprenar Ay, déjame decirte Che, tu madre, mira el trabajo Qué bien Qué rico, qué rico, qué rico Tiene cualquier calor, qué onda Yo quiero que está rico ¿Cómo? ¿Cómo se lo habla virtual? Cali, Cali No Cali, porni, bienvenido Ah, porni, bien Ah, no Un video que hacía top 10 chile cuando lo vea, parece ser No puede ser Fanta el plano, ¿no? Tu video ahí, eso Ahí lo volvió, pero no Yo no Tengo Primero trabajo, Julio Tengo como una grande relaciones con el video Ya Vuelvo en cambio A ver si te mintás en cambio Pum, vuelvo en cambio Pum, vuelvo en cambio Listo Pum Y concluye Ahora tú te ponesNow ¡Ah, me listo la mente! ¡Oh! ¡Ah! Durante fue el boño. ¡No sé! ¡No! ¡Portuí! 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡Me salió full combo la 1.1! ¡Aquí! ¡La Agosto! ¡Loco bueno! ¡Hoy salió octavo xd! ¡Jajaja! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Me tembraron la manito! ¡Facilito! ¡Se viene video! ¡Jajaja! ¡Suscríbete!